... Aunque no los vean los cazadores, los conejos son abundantes... ...y se mueven con rapidez por delante de ellos. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Uy! ¡Viva, Paco! ¡Viva, Paco! ¡A la vuelta! A la vuelta de la carrera, los podencos suelen dar con algún otro lagomorfo... ...lo que aumenta el tiempo de la espera para poder seguir la marcha. ¡A la vuelta de la carrera! ¡A la vuelta de la carrera! ¡A la vuelta de la carrera! ¡Viva, Paco! ¡Viva, Paco! ¡Viva, Paco! Muy bien, Paco y Rí... Con sus seis meses, ahí. Muy bien Paco y Rí... Aquí Rana a ratón, ahora. ¡Claro! ¡Claro! ¡Nos la fui frenando! ¡Claro! ¡Claro! ¡Nos la fui frenando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Zajadme de un cachorro! ¡Vad a empiñar otra vez! ¡Vad a empiñar de cara! ¡Karina, vine! ¡Vine, Karina! ¡Va, Karina! ¡Vine! ¡Hey! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! Eh, muy bien querida. Muy bien querida. Ahora está lo dicho, se te va a pecar a los cargos. No, pero no vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.